Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 2, bienvenidos en este caso, amigos y amigas, a otro pack de mods, pero en este caso tenemos un pack de mods de optimización. Para la gente que no tenga un buen PC y no pueda correr Payday 2, pues este vídeo es para ti, ya que vamos a mejorar y vamos a intentar mejorar ese rendimiento tan pocho que tiene Payday 2 actualmente, ya que es un juego de 32 bits con un motor de coches, de juegos de coches, o sea que de verdad creo que este vídeo te va a rentar mucho si quieres ganar unos FPS y no te importa que el juego se vea mal visualmente y también pues para la gente de Epic que lo ha conseguido y a lo mejor no tiene un buen PC y quiere jugarlo, pues esto es tu opción y es que este pack de mods está actualizado a la última actualización tanto para Epic como para Steam, ¿vale? Y debo decir una cosita, ¿vale? Debo decir una cosita, lo primero, gracias a todos por el apoyo a los vídeos, estamos teniendo un crecimiento brutal, no sé qué está pasando, estoy flipando sinceramente, de verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo, muchísimas gracias a todos por los likes, por los comentarios, por todo el amor que he visto en el canal y de verdad estoy encantado con esto y aquí seguiremos tanto con Payday 2 como cuando salga Payday 3, os traeré toda la actualidad del juego y os traeré un montón de gameplay sobre Payday 3 cuando salga, obviamente, que de hecho ya lo tengo precomprado, así que nada más, os lo hay que esperar, amigos, así que vale, vamos a enseñar, vamos a empezar ahora sí que sí con el vídeo, voy a intentar hacerlo de la forma más simplificada posible y si tenéis algún error, ya sea porque la Epic ahora mismo es que el juego en Epic está muy mal, tienen que meter un parche ya para solucionar un montón de bugs y tal, si tenéis algún problemita o algo, tenéis abajo en la descripción el grupo de Payday hispanohablante donde puedes mandar un ticket de error y con ese ticket de error, pues los moderadores, ya sean yo o Leandro o cualquiera de los moderadores que hay en el disco, te podrán solucionar el problema, así que nada más, si tenéis algún problemita o alguna duda del mod, dejarlo abajo en el Discord y ahí pues está todo y recuerda también darle un like y suscribiros si os ha servido el vídeo, así que vamos a intentar hacerlo de la forma más simplificada posible, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la carpeta raíz del juego, la carpeta donde está ubicada vuestro juego. Vale, en este caso yo en el vídeo de pack de mods, yo no enseñé cómo hacerlo, allí voy a enseñar cómo hacerlo tanto para Steam como para XP Games, ¿vale? Lo que vamos a hacer es irnos a Steam, por ejemplo, vamos a empezar con Steam, le damos clic derecho a nuestro juego, Payday 2, la vamos a administrar y ver archivos locales y una vez hecho esto ya tenemos el juego en la carpeta raíz, ya está, ya tenemos el juego en la carpeta raíz, ¿vale? Así que esto es para los de Steam, que de hecho voy a dejar abierto el de Steam porque vamos a hacerlo en Steam pero ya digo, el procedimiento es exactamente igual en Steam, tanto en Steam como en Epic, ¿vale? Da absolutamente igual, es el mismo, mismo, mismo procedimiento, exactamente igual, ¿vale? Así que no os preocupéis porque da absolutamente igual, ya lo haga en Steam o haga en Epic porque da absolutamente igual, ¿vale? En este caso vamos a irnos a Epic Games, ¿vale? Y aquí tengo yo mi jueguito, ¿vale? De hecho tarda un poquito en iniciar, ahí está, le damos a biblioteca y nos vamos aquí al jueguito, Payday 2, ¿vale? En este caso le damos aquí y le damos a gestionar, perdón y aquí le vamos a dar a esta carpetita, este logo de la carpetita que pone abre la ubicación de la instalación y ya está, aquí tenéis ya abierto el juego, ya está, no tiene más, para que veáis que no tiene absolutamente nada más ¿Vale? Estas son las dos formas de abrir la carpeta raíz del juego, en este caso yo voy a hacerlo en Steam y de hecho voy a borrar la carpeta de mods para que veáis que esto es 100% cierto ¿Vale? Y también voy a borrar la carpeta de mods overriders para hacerlo de todo de forma perfecta ¿Vale? Para que veáis que funciona, voy a borrar todas mis carpetas de mods y tal para que veáis que funciona Bien, abajo en la descripción tenéis la descarga del pack de mods de optimización Muy importante seguir al pie de la letra todo lo que voy a decir, ¿vale? Importante no saltaros pasos porque ahí sí que os pueden dar error, ¿vale? Igualmente haciendo todos los pasos puede daros error, sobre todo si estáis en Epic ya que está muy bugueado, pero ya digo, abajo en la descripción tenéis el grupo para que os puedan ayudar, ¿vale? Aquí, vamos a descargar esto, una vez que lo tengáis descargado lo único que vais a hacer es ponerlo en el escritorio y una vez hecho esto, pues clic derecho, extraer aquí Muy simple, ¿vale? Si tenéis Setup Zip en vez de Winrar, pues lo extraéis, ¿vale? Simplemente pasáis la carpetita que hay al juego Ya podéis simplemente borrar esto y tendréis pack de optimización Muy bien, le damos a dar, doble clic y os saldrá aquí mod, mod overriders y renderer setting Bien, aquí es donde vais a volver a ir abajo en la descripción y os dejaré este link que es súper belete, básicamente es lo que hace que funcionen los juegos o sea, que funcionen los mods, perdón, en el PI2 Lo que vamos a hacer es, primero, instalar Visual C+++, que eso simplemente es darle clic Este nos descargará una cosita, que simplemente le damos doble clic Aceptamos los términos, instalar, yo en mi caso me pone que ya está instalada otra versión de este producto y es que ya lo tengo actualizado, con lo cual no hace falta pero a vosotros, si no habéis instalado nunca un mod, tendréis que volver a instalarlo, ¿vale? Le damos a cerrar y lo siguiente que tendremos que hacer es descargar el Lattest Relays DLL Le damos y se nos descarga un Winrar, en este caso lo abrimos y sacaremos afuera, al escritorio, el UdlobleShock.dll, ¿vale? UdlobleShock32.dll Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta RAID del juego y vamos a simplemente arrastrar ese UdlobleShock32 En este caso yo lo voy a reemplazar para que veáis que funciona Reemplazamos el UdlobleShock y lo que tendremos que hacer ahora es abrir el juego, ¿vale? No vayamos a meter ninguna carpeta de estas ni nada, ¿vale? Abrimos el juego directamente, en este caso en Steam, Payday 2 Abrimos el juego y lo que nos aparecerá es un cartelito aquí delante que nos pondrá Do you want to download the Payday 2 BLT Base Mod? Esto es necesario para descargar mods, ¿vale? Le damos que sí Y se nos abrirá esta carpetita, no tenga ningún problema, ¿vale? Os pondrá que la instalación ha finalizado, por favor, reinicia Payday 2 Vale, una vez hecho esto, simplemente ya tendríamos los mods instalados Ya tendríamos como lo que hace que funcionen los mods en Payday 2, ¿vale? Ya está, una vez hecho esto, lo único que vamos a hacer es empezar ya con el pack de optimización Con esta carpetita de aquí, ¿vale? En este caso la voy a pasar para allá para poder verlo mejor Y lo que vamos a hacer es ver esta carpetita que pone mods Simplemente la vamos a arrastrar y nos dirá que, pues, la... Bueno, en este caso no me la ha puesto, pero puede pasar que os diga que tiene como que Sobreescribir datos Si pone que tenéis que sobreescribir datos, le dais que sí, ¿vale? Y una vez hecho esto, pues ya tendréis la carpeta de mods pasadas al juego Y aquí no la tendréis ya Lo siguiente que vamos a hacer es darle a Assets Y vamos a arrastrar el Mod Overriders aquí Y ya está, con eso ya lo tendríamos, ¿vale? En este caso, ¿vale? Esto es como la versión más fácil Para la gente que tenga un PC medio bueno Y a lo mejor le vaya 25, 20 FPS Con esto puedes llegar solamente a 30, 40 FPS en la mayoría de los mapas ¿Vale? Pero hay una forma mejor para la gente que tenga un PC ahí sí que sí, muerto Un PC de los que ya no funciona De los que ya... Intel HD Graphics y todo este tipo de cosas Tengo una opción para vosotros En este caso vamos a abrir el juego Para que veáis que funciona perfectamente Le damos a PI2 Sincronizamos Y se nos abrirá el juego Completamente normal Ya estáis viendo que funciona perfectamente ¿Vale? Ahí está, se nos abre poquito a poquito Ahí está Vamos a esperar Ya digo, no voy a hacer ningún corte Para que veáis que funciona perfectamente Vamos aquí Saldrá PI2 Pulsa cualquier tecla Le damos a pulsar a cualquier tecla Y como veis El juego ya se ve un poquito raro, ¿vale? He de decir que si vais a los ajustes Obviamente tenerlo todo muy bajo, ¿vale? En este caso el lot de animaciones da absolutamente igual Pero lo voy a poner también en bajo para que veáis Y por favor ponerlo todo así, ¿vale? Como lo tengo yo ahora mismo Es como debéis tenerlo vosotros en vuestro juego Si no, os puede dar problemas, ¿vale? Al instalar este pack de mods Ya que las sombras, por ejemplo Se ven un poco raras Si las ponéis en alto o en normal Se ven como raritas Entonces yo os recomiendo Que quitéis toda la... Que bajéis todo O que copiéis literalmente como lo tengo aquí O sea, copiar exactamente como lo tengo aquí ¿Vale? Una vez hecho esto Menos el límite de fotograma Esto si queréis lo podéis poner en 60, ¿vale? Por ejemplo, si vuestro monitor es de 60 Pues lo podéis en 60 Si no, da absolutamente igual Una vez hecho esto ¿Vale? Vamos a entrar a una partida Para que veáis que funciona Vamos a irnos a jugar sin conexión Y por ejemplo, pues counterfeit Por ejemplo Le damos a aceptar Y vais a ver que funciona perfectamente Y vais a ver también Que el juego se ve muy, muy mal Y es obvio, ¿no? O sea, si quieren mejorar los FPS Pues el juego tiene que verse mal, ¿vale? En este caso son un montón de mods Que mejoran la optimización del juego Vas a verlo Vais a verlo Que funciona perfectamente Y ahí está Ahí lo veis, ¿vale? Veis que el juego, obviamente Hombre Bonito, bonito, bonito No se ve Pero, oye Funciona Y como veis Pues, bueno Yo en mi caso Tengo un PC de la NASA O sea, bueno Tengo un PC bastante bueno Con lo cual en FPS No se va a notar ¿Vale? Pero porque yo tengo un PC muy bueno Pero ya digo yo Que esto va a mejorar mucho Los FPS de vuestro juego Yo en mi caso No tengo ningún portátil para probarlo Si no, lo probaría con ese portátil A instalar P2 A instalar este juego Para que vean la diferencia Pero ya estáis viendo Que con esto ya funciona bastante bien Pero A lo mejor Tienes un PC un poco malo Y a lo mejor Ni con esas Consigues que funcione el juego O que vaya relativamente bien Pues tengo una solución para ti ¿Vale? Para poner esta última cosita Que tenemos en el pack de optimización Ya podemos cerrar Por cierto PID2 Lo podemos cerrar ya ¿Vale? Y esta es la última opción La ultimísima opción Para la gente que tenga el juego ya Que tenga una Intel HD Graphics Con 4 GB de RAM Y ya no pueda correr el juego Esta es tu opción Para poder jugar a PID2 ¿Vale? Lo único que vamos a hacer Es darle a la tecla Windows La mantenemos Y le damos a la tecla R Se nos abrirá un apartado Que pondrá Ejecutar Le vamos a dar aquí Y escribiremos AppData Simplemente Y le damos a aceptar Se nos abrirá una carpetita Y aquí Pues bueno La gente que haya hecho Crashlogs en PID2 Sabrá como se hace esto Pero le vamos a ir a la carpeta Del local Vamos a buscar la carpeta De PID2 Por aquí la tenemos Y vamos a ir A la parte de Renderer Setting Y como veis Es exactamente igual Renderer Setting Renderer Setting Renderer Setting Renderer Setting Bien Lo único que vamos a hacer Es arrastrar Y reemplazar el archivo Ya está Con esto Lo tenemos hecho Amigos Ya simplemente Cerramos todo Y abrimos PID2 Y vais a ver Que se ve O sea Si antes se veía mal Ahora se ve peor aún Pero oye Y bien amigos Perdona Le he hecho un corte Que se ha vuelto loco el juego Porque lo he puesto en pantalla completa Y tal Pero Esto es PID2 O sea Si ya no corres PID2 Con esto Yo ya no sé qué hacer O sea Yo ya no sé qué hacer En este caso Lo he puesto en modo ventana Para que lo pueda grabar Porque si no se ve muy chiquito Pero esto es PID2 Lo máximo que puedes optimizar PID2 O sea De verdad Que si no te va con esto Ya no hay nada que hacer O sea ya el juego no te va Lo siento mucho Pero os digo que con esto He jugado a 60 FPS Con una gráfica integrada de Intel A 60 FPS estables Con una gráfica integrada de Intel Sinceramente Si tienes menos que esto O sea Si no te va con esto A mínimo 30 FPS Yo ya no sé qué más hacer O sea Mirad cómo se ve el juego Y tal Pero oye Funciona Al menos ¿Sabes? Entonces ya De verdad Si no te funciona así Yo ya no sé qué hacer Así que Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Voy a cerrar ya esto Voy a cerrar de hecho PID2 Y nada más Esto es la única forma Que se me ocurre ya De que funcione el juego Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si te ha sido útil Por favor Dale un like Suscribiros Que estos vídeos Llevan mucho curro De preparar los mods Probar uno a uno Los mods Que funciona Que no funciona Entonces Dale mucho apoyo al vídeo De verdad Se agradezco un montón Todo el apoyo que habéis dado Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Soy Dinax Chao Y nada más